La Coruña La Coruña, damos a Ben Vida a Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Adher a la Marcha Mundial. Fé, fuerza y joie por todos. ¡Ale! Somos a Terciopelados y queremos invitarlos a la segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Sí, que visitará Colombia del 3 al 8 de diciembre con actividades culturales, lúdicas, de educación ambiental y espirituales también. Yo apoyo a Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!